Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a sembrar choclo o maíz. Vamos a comenzar arando la tierra. Yo sé que hay gente que no le gusta mucho harar la tierra, pero a mí sí me gusta harar la tierra, así que lo hago muy bien con un asadón. Removemos muy bien la tierra y después de esto vamos a nutrirla con estiércol de caballo. En esta oportunidad yo le voy a echar estiércol de caballo, dos o tres sacos de estiércol de caballo que reuní acá en el campo. Esto lo pueden hacer un par de semanas antes, incluso un par de meses antes, y mezclarlo muy bien con la tierra para que se nutra y sirva como abono. Este video va a ser muy didáctico, así que ustedes lo pueden ver del principio, y yo creo que las palabras sobran, pero igual de todas formas se los voy a ir relatando. Entonces después de harar la tierra echar estiércol con un rastrillo mezclamos muy bien para que se esparza todo este nutriente. Entonces después de un par de regadíos y que la tierra esté un poquito más compacta, un poquito más húmeda, yo voy haciendo unos hoyitos con el mismo palo del rastrillo de distancia aproximadamente 30 a 40 centímetros. Yo lo veo con la distancia del pie, ahí ustedes lo están viendo muy bien, y voy haciendo un hoyito para ir echando la semilla, que es un diente de choclo, un diente de maíz. Ustedes pueden echar dos, yo la verdad es que eché uno por hoyito, pero ustedes pueden echar dos, incluso tres, y después ir seleccionando el que mejor crezca, y van raleando y seleccionando el que ustedes consideren que va a crecer mejor. Y lo vamos tapando de a poquito. Como les dije, este video es bien didáctico, así que ustedes lo pueden ver del comienzo y van a saber todo lo que está pasando. Entonces haré la tierra, la mezclé con estiércol, hice el hoyito, eché la semilla, y después de un par de regadíos, miren, esto aproximadamente dos semanas ya estaban así. Este proceso dura tres meses, este video yo me demoré tres meses en grabarlo, comencé en primavera, porque al maíz, al choclo le gusta mucho el sol. En este momento le estoy echando un abono que yo hice en otro tutorial que es de cáscara de cebolla. Se lo voy a dejar por aquí para que lo vean, porque este abono es muy bueno. Como les decía, al maíz le gusta mucho el sol, así que esto tiene que ser sí o sí en el verano, en el medio de la primavera, para que el sol le pegue al maíz de una. Así que esto ya llevaba un mes, un mes y medio más o menos, y ya iba así. Muy bonitos crecieron estos choclos. Ahí está ya, después de tres meses, el resultado. Para serles bien sinceros, yo de toda esta siembra rescaté como 30 choclos bien buenos, y varios se quedaron en el camino, y otro creció solamente en la mazorca, pero no salieron un diente. Pero yo creo que para ser primera vez fue un éxito. Para ver si el choclo está listo para la cosecha, tiene que estar con el pelito así. Un poco café y un poco sequito. Pero alrededor de tres meses dura todo este proceso para obtener maíz o choclo. Elote, creo que le dicen en México igual, si me equivoco. Ahí me corrigen ustedes. Pero es un bonito proceso. Y es fácil, es fácil. Arte agüita, abono, tierra, y van a obtener unos choclos así. Ese fue el promedio de choclos que me dio a mí. Unos dientes un poco irregulares, pero bastante ricos. Inténtenlo y espero que les vaya muy bien en el proceso. Me cuentan. Chao.